La naranja molesta La naranja molesta es La naranja molesta llegó Soy una naranja y dicen que soy muy molesta No importa lo que digan, yo no soy nada aburrido Yo paso en los establos con montones de unicornios Cuando lo llevo al espacio, yo toco su clavicordio Tan solo en enero, Nuevo León generó más de 17 mil nuevos empleos Y Jalisco, más de 18 mil, órales, que padre Con la pera estoy, en la cocina de siempre y nos encanta aquí Con diversiones todo el tiempo y un calabacín Maldavisco es muy feliz con su osito genial Osito del mar Una ciudad que a diferencia de los gobiernos naranjas Perdió más de 16 mil empleos tan solo en enero Peleando con un monstruo más grande que Godzilla Un monstruo de caramelo más grande que Godzilla Y entonces ya, 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 ya ¡Gracias!